En Abanca apostamos por la difusión de la cultura. Por eso hemos llevado al Museo Thyssen de Madrid importantes obras de la colección de arte a Abanca en torno al surrealismo. Y para promocionar la exposición, Bay se nos ocurre utilizar otras obras de arte, también surrealistas. Como esta, busca un vuelo por Internet y le sugiere en una escala de 47 años. Muy bien. O esta otra. Un pueblo de Minnesota escoge como alcalde a un perro por tercera vez. ¿Y qué hicimos con ellas? Pues exponerlas por las calles de Madrid. Registró el grito de Tarzán y reclama 100.000 euros a la SGAE. Lógico. El fiscal dice que un hombre pegó a otro porque le llamó Melenti. Discute en un bar, se va, vuelve vestido de buzo y dispara con un arpón. Detenido por robar 66 zapatos del mismo pie en una tienda del centro. Y de esta manera, invitábamos a todo el mundo a ver la exposición del Thyssen. Y es que hay muchas obras de arte surrealista que merecen ser expuestas. Pero no todas se pueden enviar a un museo. O sí.